Solo aquí, sentado sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él y no regresarás por mí No tendré palabras que decir, tal vez Y un beso para darte a ti Y un sueño que dejé morir Y en la mañana espero Un corazón sincero Que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar Y lo que he sufrido por mí Y es difícil olvidarte Si tú estás aquí, tú estás aquí Solo aquí, sentado sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él Y no regresarás por mí No tendré palabras que decir, tal vez Un beso para darte a ti Y un sueño que dejé morir Y en la mañana espero Un corazón sincero Y es que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar Yo solo quiero olvidar Lo que he sufrido por mí Y es difícil olvidar Si tú estás aquí, tú estás aquí Y en la mañana espero Un corazón sincero Y en la mañana espero Yo solo quiero olvidar Yo solo quiero olvidar Yo solo quiero olvidar Yo solo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Y es difícil olvidarte En fin de olvidarte si te estás aquí Te estás aquí, te estás aquí Te estás aquí, te estás aquí Te estás aquí